Música Estupendo, bien estupendo Bien tranquilo, entretenido No, nada que hablar No, si, aquí está puleto, está flestido Hay que buscar el acomodo Es bueno aprovecharlo Mi familia, mi otro hijo está bañándose Feliz Así que, aquí hay que agradecerle Es bueno aprovecharlo Mi familia, mi otro hijo está bañándose Feliz Así que, aquí hay que agradecerle Sí, muy agradecido Muy agradecido, se ha pasado súper bien Ahí en este ratito que hemos estado acá No, y agradecerle igual a la alcaldesa, don Eduardo Por esta gran invitación Y se le agradece mucho No, bueno, buenísimo Sí, no, muy bueno Estamos todos disfrutando Todos los niños, los adultos Música 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 Gracias por ver el video.